¡Hola viajeros! ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues como veis vamos a dar una vuelta por La Palma. Me he mareado pero bueno vamos a dar una vuelta de verdad de andar tranquilamente así que nada vamos a por ello. Empezamos por el punto neurálgico de la ciudad que es la plaza de España donde está el ayuntamiento y la iglesia de El Salvador y os invito a que os quedéis hasta el final del vídeo que os contaré dónde aparcar gratis. Y os recuerdo que no se os olvide darme un like y dejar vuestros comentarios al final del vídeo. Vamos a empezar nuestra ruta aquí en el punto central de esta plaza. Tenéis ahí un punto de información turística, ¿vale? El mar se queda justo a esa zona de allí y a los que viven en mi barrio, no sé si se estáis dando cuenta, al fondo lo voy a rimar ahí... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hay un bola bola! Es que en el barrio hay un bola bola. Digo mira por dónde hay otro igual aquí. Mirad, me parece una pasada tener ahí la montaña al fondo y luego el mar está justo detrás. Ahora le enseñaré. Muy cerquita de la plaza de España nos encontramos con el mercado de Santa Cruz. Muy mono. Ahí está la plaza del mercado, al lado del teatro chico, que está en esta avenida principal. Centro de interpretación La Bajada. Pues yo interpreto que La Bajada es bastante dura, porque mirad la subida. Y ahí, antes hemos visto el teatro chico y este es el teatro por Celera Grande. Este es el chico. Así que nada, interpreto que La Bajada sea suave, pero la subida está siendo dura. Ha sido dura, pero la plaza de San Sebastián puede ser muy buena, la verdad. Mirad aquí con sus palmeritas, su casita y mirad que campanario más mono. Y el mar de fondo. Ahí tenemos el colegio de arquitectos, estamos en la plaza de Santo Domingo. Y lo que veis aquí es el convento de San Miguel de las Victorias. En cuya iglesia se pueden admirar seis magníficas tablas flamencas y otras obras barrocas. Pero, como todo está cerrado ahora mismo. Así que nada, pero os enseño un poquito de la plaza. Mirad qué sitio más cupo ahí. Con el mar, con la montaña de fondo. Este arbolito ahí tampoco. Todo esto lleno de plantitas. Y la verdad que la plaza, como veis, es muy bonita. Si os gustan las cuestas, aquí no os vais a aburrir. Y mirad qué árbol. Ese me ha pasado. Como veis, tenéis distintos mapas a lo largo de toda la ciudad. ¿Vale? Donde veis os marca los puntos más importantes. Te dicen dónde están. Y más o menos el recorrido que puedes hacer. Que nosotros lo hemos hecho un poco así al tuntún. Pero hemos seguido más o menos este recorrido. Para recorrer los puntos más interesantes. Más alguno de estas que hemos encontrado por ahí. Pues volviendo hacia la plaza de España. Siguiendo nuestro recorrido. Nos hemos encontrado con este puesto de artesanía. Y hemos decidido entrar. Al entrar nos han tomado la temperatura. Y nos hemos echado gel hidroalcohólico en las manos. Tienen todo muy bien señalizado para no rozarte con nadie. Pero te voy a decir que está un poco vacío. Hay poquitos puestos. Pero bueno, el sitio es mono. A todos los que estéis interesados en hacer esta misma ruta. Os recuerdo que abajo en la descripción. Os dejaré un enlace a mi blog donde tenéis todos los puntos de la ruta y un mapa. ¡Gracias! ¡Gracias! Mirando al mar, señor. Bueno, 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 bueno. ¡Qué vistas de la playa y de todo! Me encantan los balcones. Que son muy típicos aquí canarios. ¿Veis el edificio ahí? De la... De la catedral que está justo ahí. Lo he dicho. en la plaza hispana está la catedral y el ayuntamiento y vamos a caminar un poco por avenidas marítimas sigo andando pues bueno hago esta pequeña parada aquí en la avenida marítima para enseñaros estos fabulosos balcones como veis son preciosísimos la verdad que me encantan voy a aprovechar este momento para enviarle un mensaje a mi madre que seguro que vamos ver estos balcones y la tienen que cantar porque porque como veis están repletos de plantitas lo tienen muy bien decorado ahí lo tienen súper bien cuidado y a mi madre le gusta mucho la planta entonces sé que la encantaría es que esta me ha fascinado esta casita tan tan mona bueno como estas hay varias a lo largo tanto del paseo como de la calle real que justo está por detrás de esta avenida y nada vamos a continuar con el recorrido ah por cierto es más le tengo aquí a mi espalda que está un poquito nubladito pero no veáis que bien se está sin que el sol te esté machacando a mí me encanta porque así el sol no te machaca disfrutas tranquilamente del aire y luego ya se quiere que salga el sol pero así por mí se está divino que esté así un poquito nubladito para poder llevar el día y sin tanto calor vamos a seguir la ruta vale y desde aquí nos metimos por la calle bandale no había además unos puestecitos ambulantes y ya se notaba que la ciudad iba cobrando vida la verdad que llegamos con el barco súper pronto y al principio pues estaba todo vacío y muchas tiendas estaban cerradas pero luego poco a poco fue todo tomando color aquí nació la primera escuela seglar de instrucción pública de la isla ayuntamiento de la palma y tenemos aquí su pupitre que está al lado de los juzgados que lo sepáis y seguimos nuestra ruta por esta calle tan bonita y bueno desde aquí ya seguimos caminando por toda la calle hasta nuestro siguiente punto castillo de santa catalina así que vamos para adentro buenos días ahí tenéis la isla de la gomera al fondo y estamos en lo que era el castillo de santa catalina que queda pues lo que veis el acceso es gratuito hay un señor que controla la entrada que nos ha dado los buenos días y nada hay estos cañoncitos y digo cañoncitos porque son cañoncitos son pequeños no los siguientes este cañoncito ya es un poco más grande y desde aquí vamos a continuar nuestra ruta aprovecho ya que tengo el mar de fondo para decir es una cosa muy 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 importante no olvidéis suscribiros a mi canal y de aquí fuimos a la plaza de la alameda para coger la calle san francisco y dirigirnos a la plaza y aquí estamos en la plaza san francisco la verdad que nos acercamos a preguntar por cuánto costaba entrar en el convento pero resulta que era una galería de arte entonces pues dijimos pues no una de las cosas que tiene buena es que como veis hay cartelitos informativos de lo que estás viendo en todo momento tampoco os quiero dar mucho la chapa pero como veis tenéis todas las indicaciones luego también tenéis el mapita donde tenéis los puntos más destacados de la ciudad etcétera como veis aquí esta hermosa plaza y ahora estamos en la plaza de la alameda así que nada seguimos por aquí y lo primero que nos encontramos es la cruz del tercero que está ahí en ese bar hemos desayunado esta mañana que yo me he quedado con hambre la verdad y nada la cruz del tercero conmemora la primera misa católica que se celebró en la isla en 1493 y si seguimos por aquí y aquí tenemos la escultura del enano esta escultura está por todos lados representa la danza de los enanos que se celebra cada cinco años en las fiestas de la bajada de la virgen de las nieves y justo detrás está el museo naval de la virgen que es una reproducción del barco de santa maría con el que colón llegó hasta américa en 1492 dentro de su museo y ahora pues está cerrado por temas del COVID y bueno aprovecho para agradecerle a dos viajerísimos por sus recomendaciones para venir aquí a mi visita os dejo ahí sus redes y bueno qué mejor forma de trasladarse que hacer un poquito de magia pues cómo hago magia pues mira cómo me traslado de un sitio a otro bueno me he teletransportado del museo naval que está ahí mirad qué bonito y estamos ante el castillo de la virgen y estamos aquí en el castillo de la virgen que nada el acceso pues pero gratuito pues no pues por aquí no puedo tirar así que me voy para atrás mira esas casitas me encantan vamos mirad qué vistas es que me encanta aquí la puerta que está cerrada pero se pasa perfectamente por ahí como veis el barquito está ahí hemos cruzado por ese puentecito hemos subido la cuestecita y os voy a mostrar las vistas que hay desde lo alto del castillo pues bueno ya hemos visto todo lo que había que ver aquí en Santa Cruz de la Palma y ya vamos a seguir de ruta y vamos para nuestro siguiente destino espero que estéis disfrutando de este recorrido y que os animo a que vengáis a que disfrutéis de la ciudad como veis está todo súper seguro súper tranquilo y os animo a que vengáis a conocerse la capital de la Palma que es una maravilla hola hola chicos bueno veis que el barco está ahí si tenéis parking tanto por las callecitas como si subís un poquito vale nosotros hemos dejado el coche aquí vale como veis hay bastante sitio aunque está también bastante lleno vale pero tenéis varias zonas de parking donde es gratis aparcar vale hay una zona he visto que hay zona azul donde el paseo pero nos merece la pena o sea venid y aparcad el coche aquí si os apetece nosotros sinceramente no nos apetece pero como veis hay unas cuevas muy interesantes hay como hay unas cuevecillas que hay una casa ahí muy mona si queréis daros una vuelta vale que es otra zona de la ciudad donde también puede poder ir y también al lado del puerto en la zona donde hay un mcdonald que se ve súper bien también hay zona de parking vale así que ya sabéis las tres zonas así grandes donde aparcar o al lado del puerto la calle la avenida de los indianos si no seguís por la avenida del paseo marítimo que ahí hay zona azul seguís hasta la avenida de las nieves que es esta de aquí y lo dicho tenéis tanto parking por aquí detrás como por la calle así que nada espero que os sirva de ayuda a ver